Según autoridades de Medellín, la mitad de la población de la ciudad tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 34% ya ajustó el esquema completo. Sin embargo, según los veedores del proceso en la ciudad, no se debe confundir esta cifra con estar ad portas de la inmunidad de rebaño. Para la veeduría al plan de vacunación, las cifras deben tener un mejor análisis, pues se debe considerar inmunes a quienes tienen las dos dosis. Aquí hay 653 mil personas, habitantes de Medellín, vacunados con esquema completo, lo que corresponde al 30% de la población y no al 50%, como está diciendo alguien. Para los expertos, la ciudad está lejos de una inmunidad de rebaño, pues esta solo se lograría cuando más de la mayoría de la población complete el esquema. ¿Cuál es nuestra conclusión? Acelerar el ritmo del plan de vacunación, comprar mayor número de dosis de vacuna, brindar una cobertura al 85% de la población como mínimo. Medellín tiene un 88% de la ejecución en aplicación de las dosis entregadas por el gobierno para la inmunización. En la etapa actual, para mayores de 40 años y mayores de 12 con comorbilidades, el porcentaje de avance es del 24%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!